¿Cómo cambiar los filtros de acero inoxidable de la campana? Las campanas extractoras tienen filtros de metal que con el uso se llenan de grasa. Para limpiarlos podemos retirarlos fácilmente tal y como vemos en la imagen. Para quitarlos debemos sujetarlos por debajo con cuidado para evitar que caigan sobre la placa. Podemos limpiar los filtros en el fregadero o sustituirlos si están muy deteriorados. Volvemos a colocarlos alineados con las sujeciones. Para finalizar cerramos con cuidado las pestañas de la parte delantera cerciorándonos de que los filtros estén bien sujetos. Por favor, sigue estos pasos. Si necesitas más información consulta el manual de instrucciones. Gracias por ver el video.